El torneo de Warzone El torneo de Warzone Voy a entrar en calor como corresponde, pronto nos desplegaremos. ¡Soldado enemigo acercándose! Muy bien, se acabaron las proterías, ahora vamos en serio. ¡Vamos arriba! Barro Royale, gas acercándose a tu posición, ve a la zona segura. ¿Dónde vamos? Marqué equipamiento. Contrato de recompensa, marcador recibido. Bueno papá, papá ya. Elimina a todos los objetivos de la zona. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Dónde está? Aquí está. Vamos para ir, vamos. Vamos para ir. Vamos para ir. Hay que alargar el bauti por si son ellos. Vamos para ir. Vamos para ir. Vamos para ir. Vamos para ir. UAB aliado arriba. Iniciando barrido del radar. Para ir. Todos los restaurantes. Vamos para ir. No tengo silencio. No tengo bullying. Acá hay 3 y 2, así que son 2 equipos. Es lo que es un equipo de 5. Hay 3 acá. Están quedando contigo. Ojo que tenés uno atrás. Unos más. Unos más. Unos más. Unos más. Objetivo. Aquí. Ahí no. Se están disparando por aquí. Unos más. Unos más. Unos más. Unos más. El objetivo de la recompensa. Calló. Por qué lo mataste. Ah perdón. Por eso. Perdón. Por eso. Pase 1. Por eso. Perdón vos. Era mi amigo. Era mi amigo. No es por nada vos, pero uno pegaste vos. La verdad es que maté a uno, no lo hiciste No lo hiciste Los peores competazos fue lo peor de todo No, que mentira Tírame el platicón por momento vos Si quieres Debes estar huiado, no puede ser Los peores competazos no puede ser Yo tengo 28 años, tengo que entregar 28 kills Entrega de armamento aliada en camino Te dejó plata ahí vos para ti Entrega de ejercicio Marcador recibido Reconocimiento aliado en línea UAB ingresando en la zona Ah no, era Era huila Igual están acá parece Avanzando No hay mucha gente en el banco Te salvé el trasero ¿Dónde estoy subiendo? Ahí está que haciendo el cuchillo ¡Atención! UAB hay seco Regresamos a la base para reavancecernos ¿Hay más allá? Ah, me tiró uno para aquel lado ¡Para! Hubo un sniper Tengo un sniper Tengo un sniper ¡Vamos! Alguien hay uno ¡Hacia acá! ¿Alguien hay uno? Lo maté, lo maté Bien Tengo... UAB si quieren lo tiro Creo que había más gente Venga Hay placas ¡Mira el WF! ¡No se está bien! Había más gente para abajo Uy ¡Mira teledito para agarrar acá! Sí ¿Le atras de allá? No, no, no Estaba equivocado No tengo placas No, tenedme plata para... Mirad dos Vamos, vamos, vamos comprar placas Vamos, vamos comprar placas No, no hay nadie acá Vos, ustedes No, viste que yo... Yo maté uno que... Estaba allá solo, boludo El equipo aniquilado ¡Está mi placa! ¡Me estoy yendo! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés el diablo! ¡De acuerdo! ¡En marcha! ¡Ahí tenés! ¿Alguno pesa placa? ¡No! ¡No, yo estoy! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡Ahí tenés! ¡No me voy! ¡Nada justito porque no va a ver otra... ¡Nada! ¡Necito reconocimiento en mi posición! ¡Vamos! ¡Estoy yendo! 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 ¡En movimiento! Atención, UAB es lejos. ¿Dónde? ¿Dónde? Atención, Atención, Ataque Aéreo de precisión. Ahí está, va que uno lo va a decir. Arriba. Adentro. Lanzando granada. Acá hay uno en verde. Cuidado. ¡Contacto enemigo! ¡Le dispara! Se jate, se jalece. ¡Vamos, dispara! ¡Venga! 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 ¡Prä! ¡Venga, plaga! ¿Dónde, Nico? ¿Dónde, Nico? Tengo bala de AR, tengo 10. No lo uso. ¿Dónde, Nico? ¿Dónde, Nico? Tengo bala de AR, tengo 10. No lo uso. ¿Dónde está, Nico? Zona segura, reubicada. ¿Dónde está vos, bro? Te tiro bala. El armamento. Sale el pleón. Vamos a cruzar, ¿no? Que no aportemos cruzar y está loco. Fusil de precisión marcado. Vamos a cruzar la placa. Sí, sí. Te tiro un par, te tiro un par. Oh, tengo 4. Ahí estoy todo tarao. Blindaje aquí. Aquí hay munición de medio calibre. UAB, enemigo arriba. ¿Quién está disparando? Tenemos uno acá abajo. ¿Dónde? ¿Por acá? Marcalo ahí. Perdiste a los rastreadores, amigos. Ahí está, muerto. Fue 4 placa ahí vos. Se había tirado del alto, ¿eh? Me parece que había más gente en el alto. Vos, JP, te puedo dejar plata si le doy para reanimación. Los nuestros están en la zona segura. Eh, dale, tiramos. Es bueno, hay encargado, ¿no? Ah, no, pero ahí enfrenta el delay. ¿Cuándo no venga nadie atrás? Con el sniper. Espera. Acá estamos en el límite, boludo. No sé si acá estamos, ¿eh? Estación de suministros identificada. Ahí está. Eso, eso, amigo. ¿Quiere esperar un poco más o nos movemos ya? No sé, como quieran. Yo me movería, pero... No me animo a decidir. ¿Dónde? No, los veo con el sniper, boludo, lejos. Pero van a venir para acá vos. Ahí atrás. Reubicándome. Ahí nomás están. ¿Y esos que están disparando ahí? La derecha. Ahí está. ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! Hay un auto, hay un auto. Vehículo enemigo. EP, hit. EP, hit, también. Hité los tres. ¿Se bajan? Sí, sí, se bajaron, se bajaron, se bajaron. ¡Está dentro! Oigan, aquí hay un vehículo Están los 4 ahí adentro Están todos ahí adentro Cerrar la puerta esta Cerrar esta puerta Cerrar la puerta Se fue al carajo No, terminado La puerta esta La puerta Va a tener que salir igual, eh Tengo que mirar para otro lado, creo que había gente también UAB, de nuevo arriba Lanzando granada Constante U arriba Granada lanzando No, no Tiene uno en el alto, se bajó gente acá al lado del otro Ahí en el lado Estaba derecho Mule ese también No se va a ir cayendo al lado del otro No lo veo En movimiento Tiene uno acá ¿Dónde están? Acá acá, Aliv No lo veo, boludo Acá, está acá, Aliv Sobrevive Y podrás redesplegarte Ponte cómodo compañero Volverás mucho más allá Ay, me ha matado esta puta Oh, me cegó otro hilo de arriba No sé con quién estaba Conmigo Con Santi Con Santi Gana aquí y volverás al combate Pierde Y tu lucha habrá terminado Gana aquí y volverás al combate Sigues tú, soldado Ahora Lo voy a mantiendo acá, vos Lo voy a mantiendo acá, vos Segadora lanzada Lanzando, boludo Quédate quieto Está, está acá Atrás de la pared Quiero una paliza Te llevaremos a casa Está acá Tenía que te quede quieto El último tiene el efectivo Puede pagar por tu liberación Puedo escuchar gente, Nico ¿De dónde? Pua Más uno acá enfrente nuestro Acá hay cosas, vos Plinaje aquí ¿Hay algo ahí? ¿Hay armas ahí? Sí, hay armas Acá vamos a matar a uno No, maté a uno ahí Pero gente ni idea ¿Te voy puede agarrar tu puta? Ah, no, no puede No, me disparan Acá no Hay knife en el frente, boludo Son knife en el frente Acá Ay, no es igual Ok, vivo Estoy en eso ¿Dónde está el canuto de mierda, boludo? Ah, en el camión, en el canutado, boludo Incluso, sí Tengo que coger No, no, no N Shankar Eh? Tengo máscara, boludo Tengo knife enISS contained Estación de suministros identificadas Tengo que subir alguna ahí Tenía dos snipers en el banco apuntándome también Me aconchó la madre en la cantidad de gente Ah, acá hay gente Que puto ¡Pah! ¡Mero que es ahí! Y con Niko si caen los dos en el carrito, llegan a destruir los dos Si, vamos al carrito, Niko Estación de suministros identificados No, no, pero hay gente Estación médica marcada El mismo No, no Y la otra No, no Este ya no, no, no ¿Qué quería ese? No, no No, no Tengo acá, sí Por aquí hay dinero No puedo creer que lo regreso Estoy yendo Estoy yendo ¿Dónde? Algún arma, vuelvo acá ¡Esto, eh! No 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 Bueno, vamos a reviviar a los pibes, si no... ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A ese? Al que quiera, o si no pasa por ese y lo revivo No, no, nos amarraste Por ese, por ese de al lado Ah, por acá, por acá Hay gente, se arriba, no, no, gente, se arriba, esto es chulo Segui, segui, segui Doblado, doblado, doblado Izquierda, izquierda, izquierda Ah Ay, ay, ay Estaba bravo el piloto Está loco, estoy sin armas, sin armas Acá hay cosas, vos Ah, acá, eh A tomar placa Ahí viene el gas Bueno Hay que esperar que caigan las armas Encanotadito en una casa Sí Acá hay cosas, vos Fuzil de asalto, marcado Hostiles entrando al área Hostiles entrando al área Vigiles del cielo Ah, si las archivas son lo mismo que vos Fuzil de asalto, marcado Fuzil gente En movimiento Abajo Abajo igual es la para agarrar, eh Si En movimiento No, en placa no Cero Ah, pará En movimiento En movimiento Dame plata, voy a comprar ahí A ver, pará No, 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 no No, 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 no Quisiera Ferme una plata, papá Hay gente allá, ¿o? Por aquí Yo me encargaré Cancelalo Tengo ganada de salir, pero tengo miedo que me partan la cabeza Blindaje corporal aquí Lo que pasa es que achicamos a esos que vienen ahí Esa van a tener que venir si es chico Ah, tienen sniper él Reubicándome No, si no le hubiera salido Pa, estamos mal chico? Tres Hay gente, hay gente acá Tengo una banda igual en la zona re chiquita Están caucados, ¿no? No, están ante la punta de las tormas Vamos a ver, esta fue ¿Allá hay gente en la pista? No, esto dale Hasta es que derracimos aliados en camino No, hubo ahí dos cajas acá Yo también, boludo Aparte, al no tener placa, boludo, está aquí Me cagás ¿Pero a quién lo compró? Ya la repartí con Jorge porque no tenía Tengo una Tengo una, yo tengo una Claro, estamos en la pobreza, Max Ah, pero tenés puesta, está, está Con esas ganamos, porque tenés puesta ganamos Si se van a matar a tu pana, yo puedo agarrar cuando Acá hay gente Acá hay gente Este marcador, recibido Ay la puta madre Se agachó justito Yo me encargaré Dos abatidos Dos abatidos, viene ahí vos No sé, bueno le pegué un par ahí Lo hicimos ahí Otro abatido Tengo que venir o no Ay no, caer en zona los putos Si no vienen no tengo mira, así que Hay gente en este, de acá, de acá atrás Voy hasta aquí Sí un campeón Marqueo un objetivo Cambio de posición ¿Hay gente allá? Que no lo saques de la zona, no nos vamos a mover En movimiento Te copio Marqueo un objetivo Ah, ¿cuántas placas tiene? Ah, ¿cuántas placas tiene? 55 El bono de especialista, 15 vamos 15 placas, papá Ando, ando, ando La cara es, güey Tuba bien, tuba arriba Si, si, sabe como Cuando vengan los algo nos vamos a grabar, vale igual Vino a revivir, boludo Ando a cagar Se fue para allá atrás Se fue para allá atrás Más equipo, táctil Cuando tío uno enfrente Por aquí Se tiró uno Tiraron para abajo Se tiraron dos Me pegué bastante A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Esperen Cantelalo Falen este Poco arriba No hay un aro, no? Poco hace 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 S Often Se te mataron En laescena Otra Tenemos que salir Tenemos dos Fl flame Si, gente atrás ¿Qué pasa vos? No, tropeta de fuego No, tropeta de fuego Termina Oh, ahí adentro hay uno que le copeta el fuego Bien ahí, papá, excelente No sé qué voy a hacer, pero algo la voy a hacer Si caes acá, tienes arma ahí Reubicando munición de lanzador marcada Están matando 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 El equipo Maté uno con la turmita Otro, maté dos con la turmita Ahí viene el gas Nos llevamos Nos llevamos ¡Está bien! ¡Bajamos! ¡Qué partida, amigo! ¡Buenísima! ¡Qué partida, papá! ¡Qué bueno! Si no, ganamos uno con los dos pros ¡Hasty! ¡Hasta loco! ¡Qué rico! ¡Mate a dos con un sentimiento! ¡Qué rico! ¡Bajamos! 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 Llegamos con la zona también, ¿no? No sé quién me revivió Ahí a lo último. Un capo ¡Hajá! ¡Está! ¡No hayan más! ¡Qué rico! Otra Bueno, papá Si ganamos otra, jugamos otra Ganador sigue Ah, mate 6, uuuh, a tu de ahí No sale, no sale ¿Vale? ¿Vale? No, yo ya me voy ¿Vale? Vale, vale ¿Vale? Vale, vale ¿Aca foto? Tienes acá, amigo Tienes a paljon Tienes en bien